Y gracias al liderazgo de un presidente quien cree en las fábricas estadounidenses, bienvenido a la semana de Hecho en Estados Unidos, aquí en la capital de nuestra nación. Nuestro presidente sabe que los Estados Unidos es una nación de productores, soñadores, fabricantes. Desde el primer día de esta administración hemos tomado acciones decisivas para promover y proteger lo que le llaman esas palabras tan preciosas, Hecho en los Estados Unidos y América. Vamos a continuar luchando todos los días para sesionarnos. Nuestro país continúa haciendo las mejores maquinarias, los mejores productos agrícolas y diseña la mejor tecnología del mundo porque el presidente Donald Trump sabe que Hecho en los Estados Unidos hará de nuevo un gran país de los Estados Unidos.